Uy, 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 ahú, 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 ¿a dónde vas a llegar perdida? Aquella tarde te vi como entrabas a la vieja casa de Don Juan Tenor Lo que estaba viendo no quise creerlo, que te burlabas de mi corazón Sin darme cuenta cayó de mis manos el último brindis de tu mal amor Yo te di lo mejor de mi vida, me has pagado nomás con traiciones A la mala jugaste conmigo, sin motivos, sin haber razones Eres piedra que rompe paredes, eres piedra que sube balcones Lo que hiciste conmigo a la mala, no me pidas que te lo perdone ¿A dónde vas a llegar perdida? No corras tanto mujer consentida, que es largo el camino y te vas a cansar Pero no importa, sigue tu vida, tarde o temprano a mí volverás Será muy tarde, no te perdono, a tus traiciones las voy a olvidar Yo he pensado marcharme mañana, a buscar un amor que me quiera Que sea buena y sincera conmigo, que me pague con la misma piedra Yo me marcho a cumplir mi destino, a luchar por mi amor que no acaba Tú te quedas errante en la vida, con un trasto que no vale nada Uy, 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 no sufras corazón En el fondo de mi alma, guardo la pequeña flor Con una corona grande, de espinas alrededor Ay, qué grandes son mis penas, y qué pequeñita flor En mi corazón herido, hay cabida para los dos La flor representa mi dicha, la corona mi dolor Qué diferencia tan grande existe entre los dos ¿Por qué me recuerdas mi dicha, si me matas corazón? Ay, qué grandes son mis penas, y qué pequeñita flor En el fondo de mi alma, guardo la pequeña flor Con una corona grande, de espinas alrededor Ay, qué grandes son mis penas, y qué pequeñita flor En mi corazón herido, hay cabida para los dos La flor representa mi dicha, la corona mi dolor La corona mi dolor, qué diferencia tan grande existe entre los dos ¿Por qué me recuerdas mi dicha, si me matas corazón? Ay, qué grandes son mis penas, y qué pequeñita flor Labradores del sur y del norte Vayan pronto a coger la chaqueta Que otros pobres del año pasado Terminaron sin una peseta Labradores que queman sus vidas Por favor no firmar con el dedo Aunque venga, aunque venga pepito y les diga Ay, qué bonito sus tomateros No le haga caso, porque al final Toda la leche que da, será tu vida Va a dar un pepito Cariñito mío, cariñito mío Cariñito mío, cariñito mío, dijo el provinciano Cariñito mío, cariñito mío, me están explotando Cariñito mío, cariñito mío, hay ya la justicia Para que me den pronto de comer Porque no me aguanto Labradores que queman sus vidas Por favor no firmar con el dedo Aunque venga pepito y les diga Ay, qué bonito sus tomateros No le haga caso, porque al final Toda la leche que da, será todita Pa' don pepito Cariñito mío, cariñito mío, dijo el provinciano Cariñito mío, cariñito mío, me están explotando Cariñito mío, cariñito mío, hay ya la justicia Para que me den pronto de comer Porque no me aguanto Cariñito mío, cariñito mío, hay ya la justicia Te quiero Quité el cigarrillo y comencé a fumar Fue de lo más sencillo en ese estilo amar Cerrando bien los ojos me quise imaginar Que allí estaban tus labios Y así pude soñar que fumaba en tu boca Tu exalada suspiro y culminé profundo Y nadando junto Te quité el cigarrillo con impulso normal Encontré muy sencillo mi cerebro calmo Feliz y algo cansado Llegué a lo deseado Fue de lo más sencillo Como te pude amar Apagué el cigarrillo Y me fui a descansar Te quité el cigarrillo y comencé a fumar Fue de lo más sencillo en ese estilo amar Cerrando bien los ojos me quise imaginar Que allí estaban tus labios Y así pude soñar que fumaba en tu boca Tu exalada suspiro y culminé profundo Y nadando junto Te quité el cigarrillo con impulso normal Encontré muy sencillo mi cerebro calmo Feliz y algo cansado Llegué a lo deseado Fue de lo más sencillo Como te pude amar Apagué el cigarrillo Y me fui a descansar Fue de lo más sencillo Llegué a lo deseado Adiós mexicana, adiós, adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós, adiós palomita blanca Vuela, vuela palomita, vuela, vuela por ese cielo azul Vuela, vuela palomita, vuela, vuela tan solita Se va en busca de otro amor Las campanas han callado, amore mío Todo vuelve a su color Ya la fiesta ha terminado, ya mis sueños se acabaron Cuando me dijiste adiós Que tengas suerte, amore mío Que te encuentres otro nido, todo lleno de calor Y miles gracias quiero darte Porque siempre me brindaste tu cariño y tu calor Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Me recuerdo aquella tarde, amore mío En aquel vagón del tren Me dijiste yo te quiero como nadie te ha querido Y por siempre te querré La mochila es tu bandera, amore mío Solo piensas en volar Aunque me hayas olvidado Yo te espero, palomita En tu viejo palomar Que tengas suerte, amore mío Que te encuentres otro nido, todo lleno de calor Y miles gracias quiero darte Porque siempre me brindaste tu cariño y tu calor Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós 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 con su rostro destrozado, sin piedad me confesó. Hijos de mi corazón, qué grande es mi dolor, por daros de comer, me llevan a prisión. Piedad, señor juez, piedad, señor juez, libertad a mi padre, piedad, señor juez, piedad, señor juez, estamos sin comer. Mi madre es sorda y muda, y nada puede hacer, el lute, el lute, camino revienta el mar, con la vida, camino revienta o vas a morir. Puerto de Santa María, guillotina de inocentes, ¿en dónde está toda esa gente, que tienen que estar aquí? Mientras tanto te paseas, con tu coche y tampones, y yo pagando el delito, maldita sea, va. El lute, el lute, camino revienta el mar, con la vida, camino revienta o vas a morir. El lute, el lute, camino revienta el mar, con la vida, camino revienta o vas a morir. El lute, el lute, camino revienta el mar, con la vida, camino revienta el mar, con la vida, 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 con la vida. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Un día de mañanita llegué a Canarias, llegué a Canarias y desde aquel momento que he desprendado de sus encantos. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva Tenerife. Viva Tenerife, viva Tenerife. Viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Subiendo por las cañadas, que maravilla, que maravilla, el teide que es imponente con sus paisajes y un sol radiante. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva Tenerife. No, 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 no me arrepentí, no, no, de lo mucho que te amé. No, 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 no me arrepentí, no, no, de, de, de lo que por ti lloré. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las canarias maravillosas. Nada, nada y todo te lo di, todo, todo y nada que perdí. No, 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 no me arrepentí, no, no, de lo mucho que te amé No, 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 no me arrepentí, no, no, de, de, de los ojos que lloré Si a mi lado tú no estás, en mi vida no hay calor Y mi vida seguirá sin ilusión Dime dónde, dime dónde estás, dime cuándo, cuándo volverás Nada, nada y todo te lo vi, todo, todo y nada te pedí Dime dónde, dime dónde estás, dime cuándo, cuándo volverás Nada, nada y todo te lo vi, todo, todo y nada te pedí Dime dónde, dime dónde estás, dime cuándo, cuándo volverás Nada, nada y todo te lo di La hija de Juan Fernández No tiene nada ahora más La hija de Juan Fernández A todo hace que va La hija de Juan Fernández Con unas amigas más No saben más que pintarse Para ir a enamorar Juan Fernández Pobre hombre Juan Fernández No hacen más que trabajar Juan Fernández Hombre pobre Juan Fernández No te dejes engañar Que todo el pueblo lo sabe Tú no te enteras de nada Qué triste vas carretero Vaya pa' acá con tu carreta a cargar La hija de Juan Fernández Tan joven como la ves Su madre le dice hijita Yo también me voy después La hija de Juan Fernández Por doquiera que ella va La gente le dice Juan Fernández Juan Fernández Pobre hombre Juan Fernández No hace más que trabajar Juan Fernández Juan Fernández Hombre pobre Juan Fernández Juan Fernández No dejes engañar Juan Fernández Pobre hombre Juan Fernández No hace más que trabajar Juan Fernández Juan Fernández H hombre pobre Juan Fernández Hombre pobre Juan Fernández